... ...buenos días a todos, mi nombre es Ariel, bienvenido... ...a nuestro programa de radio, ruedas y piernas... ...un programa de radio hecho por chicos y chicas con parálisis cerebral... ...y otros con discapacidad intelectual... ...impulsado por dos asociaciones... ...Aspace y Asa, la noticia del día... ...el rey adica, el rey ha decidido adicar para dejar paso a su hijo... ...que será Felipe VI... ...que se nos escuche, se nos oiga y podamos participar en la sociedad... ...con nuestro interés y nuestras decisiones... ...se difunde en internet en forma de podcast... ...en ruedas y piernas que acaba de arrancar se habla de actualidad política... ...pero sobre todo de cuestiones relacionadas con la discapacidad... ...¿por qué? porque tiene mucho que decir... ...porque entendemos que además son las noticias que menos suenan... ...en el resto de medios de comunicación... ...con los recotes... ...porque tuvimos que hacer... ...es mi compañero y yo... ...una noticia sobre el recote... ...bienvenido a Somos Capaces... ...detrás del programa de radio hay trabajo previo de elaboración de contenidos... ...redacción, reuniones de las secciones... ...la sección de Somos Capaces... ...pues hablan de los logros... ...que ellos mismos pueden llegar a alcanzar... ...somos igual que los demás... ...que porque tengamos un papel diciendo... ...un medio diga que somos discapacidad... ...nos significa que podemos hacer muchas cosas". Para dejarlo claro ha nacido Ruedas y Piernas... ...un canal de comunicación abierto a personas con discapacidad física e intelectual... ...un espacio en el que informan, opinan y denuncian.